¿Qué es la crisis en la sociedad? La crisis, de recesión, de inflación, como estamos viviendo ahora mismo, siempre va a impactar mucho más en estas familias porque son más vulnerables. Me llamo Alba y tengo 22 años. Mi discapacidad consiste en la rigidez de los músculos. Por eso no puedo andar. Alba, para mí, es un ejemplo de superación y valentía. Es una niña muy trabajadora, es muy responsable en los estudios, es muy cariñosa. Nosotros tenemos un bar en un pueblo muy pequeñito de Segovia. Es nuestra principal fuente de ingresos, el bar. Alba se ha tenido que venir a vivir a Madrid donde ella tenga posibilidades y luego también está aquí toda mi familia. Es la mejor ciudad para que Alba pueda vivir. Los gastos destinados para la discapacidad de Alba son brutales. Empezando por la interna que Alba necesita, más luego lo que supone vivir fuera de casa. El hecho de que Alba viva en Madrid supone un gran esfuerzo económico. Cuesta llegar mucho a fin de mes. Mi familia se dignifica mucho. Mucho porque siempre están conmigo, me apoyan, me ayudan, me cuidan. Y siempre me tienen en cuenta para todo lo que hacen. Se tiende a pensar que la persona con discapacidad es una carga dentro de lo que es el núcleo familiar. Si nosotros le dotamos de herramientas, tanto de formación como de empleo, conseguimos que esa persona sea un miembro más, que aporte a ese núcleo familiar, que tenga su propia independencia económica, que sea autónomo y que sea una persona de pleno derecho en la sociedad. Con la pandemia y ahora con la crisis, hemos recortado gastos a la hora de la cesta de la compra. En vacaciones ya no es que no nos vayamos de vacaciones, sino que es que las vacaciones las trabajamos. Nos estamos encontrando con muchas familias que están eliminando o suprimiendo las terapias a las que tienen que asistir sus familiares con discapacidad. Lo que está provocando todo esto es que las personas con discapacidad no acudan a las terapias. Esto lo que provoca es un retraso a nivel de su desarrollo, ya que en la mayoría de los casos estas terapias son imprescindibles. Las familias están optando por suprimirlas porque no pueden llegar a poder costearlas. Actualmente no tenemos capacidad de ahorro, al contrario, desahorramos y tenemos que pedir ayuda. Tenemos que pedir ayuda a la familia porque hay veces que no llegamos. Afrontar gastos imprevistos nos asustan. Desde la Fundación ADECO recomendaríamos a las familias que tengan entre sus miembros a una persona con discapacidad, sobre todo que conozcan las becas, subvenciones, ayudas que hay tanto a nivel estatal como en las comunidades autónomas para hacer frente a esos gastos o a esas necesidades que pueda presentar la persona, tanto en asistencia, en terapias, en ayudas técnicas. También les animaríamos a que conozcan todas las formaciones que existen. Por ejemplo, desde la Fundación ADECO llevamos a cabo muchas formaciones gratuitas donde estamos dotando a las personas de las competencias específicas para puestos de empleo que cada vez están más demandados dentro de las empresas. ¡Gracias!